Este es el ensamble, el canda, las tres candas pues, canto una sola música. Aquí están también los capitanes de las tres partidas. La vestimenta tradicional de las damas, de lo que son pues, las mujeres en la tragedia. En cambio, por acá, podemos ver la vestimenta tradicional de los varones, mientras que el capitán ya emite una señal. Las tres partidas, las tres comparsas, las tres manifestaciones culturales, en un solo puño. Un solo cuerpo, en esta manifestación cultural. Mientras que por acá, las ollas, están que hierven. Tremendos hoyones. Allá también las personas que están colaborando para la alimentación. Las ganas de tomar un traigo, vea. Las ganas de tomar un traigo, vea. Las ganas de tomar un traigo, vea. Lina Fualeyita, yo te quiero a ti, se vive por el sentimiento de esta manifestación cultural. Lina Fualeya 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 ¡Gracias por ver! 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 Y déjame aquí abajito tu comentario También lo puedes compartir Y por qué no, suscribirte Para que te llegue toda la información Que nosotros generamos Hasta la próxima